Déjeme volver a decírselo, no se nos da lo que merecemos, se nos da lo que no merecemos, no se nos da en base a lo bueno que somos, se nos da en base a lo bueno que ser, no se nos da en base a nuestras obras, sino en base a su obra, porque si fuera por medio de nuestro propio esfuerzo, la gracia dejaría de ser lo que es, gratuita e inmerecida. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.